Lo que les traigo a continuación no sé si se ha considerado como algo nuevo, más de uno sabrá de lo que hablo y lo sabrá mejor que yo. En mi caso lo descubrí hace unos días y me dejó consternada, porque yo escucho EJUD casi todos los días y jamás me había dado cuenta, espero que ustedes sí. No creo que esto sea considerado como un mensaje subliminal o un mensaje oculto, porque claramente se escucha muy bien. Algunos pueden decir que sí es algo subliminal y otros podrán negarlo. La mayoría de personas que creen en el mito Paul está muerto suelen tomar como principal argumento los famosos mensajes al revés, aquellos donde se escucha algo relacionado con la supuesta muerte del bajista. De todo esto hablaremos en otro video. La diferencia de dichos mensajes con lo que escucharás hoy es que esos mensajes subliminales son subjetivos. Unos escuchan otra cosa y otros una distinta, etc. No hay algo fijo, pero lo que escucharás a continuación solo se puede resumir en una sola frase. Les daré la pequeña explicación y después hablaremos al respecto. Durante la grabación de 8 Jude, Paul McCartney se equivocó en las notas y lo llevó a exclamar un enojado fucking hell, que es traducido como maldito infierno, jodido infierno, dependiendo de la forma en que lo quieras ver. A John Lennon le pareció divertido y decidieron dejarlo para la toma final, así que justo en el instante 2 con 58 claramente se puede oír esto. Pondré el fragmento exacto para que lo compruebes. Esta gran grosería intentó cubrirse con la batería, pero aún así es perfectamente audible. Digo, ¿tú lo sabías? Personalmente yo no. Lo que quiero decir con esto es que abre muchas preguntas. Primero, ¿por qué dejarlo en la versión final? No es una simple palabra, es una gran grosería para una canción que se ha vuelto un himno. Es innecesario que esté ahí. Si es la canción para un niño de 8 años cuyos padres estaban pasando por un terrible divorcio, y al leer que John había sido el de la idea, me hace dudar. Conociendo el contexto e historia de esta canción, ¿aún así permitiría que semejante expresión saliera? Y no solo eso, tengamos en cuenta que Jude alcanzó el puesto número 1 en cada lista de popularidad. Se volvió un ícono, un hit mundial, la interpretación que todo el mundo corea en grandes estadios y la que nunca falta en algún concierto de McCartney. ¿Por qué dejar esto en la versión final? Y si crees que con el paso de los años fue censurada, lamento decirte que no. Buscas a Jude en YouTube, Spotify o cualquier otra plataforma, disco, vinilo, cassette, lo que tú quieras, y justo en el minuto 2 con 58 segundos podrás oír esto. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Ahora que lo has escuchado, ¿crees que sea considerado un mensaje subliminal u oculto? Es que no hay razones para que siga ahí. Podemos decir que a Lennon le pareció una idea graciosa, y sí, es algo justificable. Pero con el paso de los años, a través de tantas generaciones y décadas que se han lanzado, recopilatorios de éxitos, nuevas versiones remasterizadas, distintas versiones, etc. ¿Y en serio sigue pasando desapercibido? Sé que es una broma, o un juego que los Beatles decidieron dejar porque fue divertido en su momento, y sí que lo es. Si hubiera sido otra palabra, algo gracioso, como si tocas al revés, maybe I am amazed, podrás escuchar una receta para una deliciosa sopa. De acuerdo, está bien. Pero esto es una grosería, literalmente dice fucking hell, la palabra con F que ha sido baneada, eliminada, censurada de tantos otros medios artísticos. ¿Y aún puede oírse claramente en esta canción? No sé, se me hace absurdo de pensar. Y tú conoces este contexto, que McCartney se equivocó en las notas del piano, pero, ¿qué pensará otra persona que no conoce completamente la historia de los Beatles? ¿Cuál será su primer pensamiento al percatarse que semejante expresión viene en Wong, en los recopilatorios, en cada video de esta canción? ¿Cómo lo tomará? Incluso ni siquiera puede conocer que el grupo solía hacer bromas de este tipo. ¿Qué pensarán? Porque lamento decirles, pero de todas esas 159 millones de personas que han visto su video oficial en YouTube, les aseguro que no tienen conocimiento de esto. Bueno, en esa versión no viene la palabra. Pero si oyen la de estudio, claramente podrán detectarlo. ¿Y cuántos de ellos han escuchado esta frase que podría pasar desapercibida? Lamento decirles que son menos de la mitad. Y es por eso que hoy lo comparto. Creo que eso es todo, un video corto, pero que invita a la reflexión. Sí, como he dicho, es un chiste, una broma inocente que al final no hiere a nadie. Pero lo que yo quiero saber, y te invito a que tú también pienses, es ¿por qué se sigue escuchando? Digo y reitero que no es algo simple. Es una grosería que dice el mismo compositor. Obviamente que esto no es una queja para hacer que lo elimine. Eso ya no tendría sentido a más de 50 años de que la canción fue grabada. Solo es un dato curioso que quise traer a la mesa. Si quieres que hable de los supuestos mensajes subliminales que se escuchan al revés, por favor, regálame un gran like y también suscríbete a este canal. Eso me ayudaría bastante. Quiero enviar un gran saludo a Robert Art y el CM-095 y a Meldis por ser las personas que más votan y comentan en mi Wattpad. Si tú quieres un saludo, no olvides leer mis obras. Estoy segura de que te encantarán. Encontrarás todos los links en la descripción. Muchas gracias por ver el video. Comenta, ¿ya habías escuchado esto? ¿Qué otra cosa faltó? También sígueme en mis redes sociales y, por favor, suscríbete a Joyas del Rock, mi canal secundario donde hablaremos de distintas bandas. ¡Vamos! Ayúdanos a llegar a los mil suscriptores. Espero que tengas un gran día y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!